No existe un momento en el día en que pueda apartarte de mí. Ya todo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía en que nos juntas tú y no quiero escucharla si no la escuchas tú. Es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me conforma si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas. Contigo en la distancia, amada mía, es tú. Más allá de tus labios. Es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me conforma si no estás tú también. Más allá de tus labios. Te has convertido en parte de mi alma. Te has convertido en parte de mi alma. Más allá de tus labios. Más allá de tus labios.